Sean todos cordialmente bienvenidos, soy su servidor Alejo Rodríguez y hoy les voy a mostrar en breves pasos como nosotros podemos vincular una cuenta de ahorro en un portal país, en Latinoamérica porque se lo voy a explicar y se lo voy a mostrar de vincularla en este caso a Paypal para poder recibir fondos a esa cuenta de los que tengamos en Paypal pero también tenga en cuenta que le voy a mostrar como podemos vincularla, si su cuenta de ahorro es digital o sea, si es desde una aplicación o si es una tarjeta física entonces sin más preámbulo vamos a verlo y qué decir hasta el final porque le voy a mostrar todo lo que debe tener en cuenta a la hora de hacerlo para que después no tenga problema ahora que ya estamos dentro de nuestra cuenta sea desde el ordenador o nuestro móvil la función es la misma ejemplo, si estamos en nuestro ordenador pues es muy sencillo, aquí nos aparece vincular cuentas bancarias y tarjetas si está en el móvil como está en vertical no se preocupe, usted baja otro poquitico y a veces por estos lados pues le aparecen las que tenga vinculadas o cuentas bancarias y tarjetas simplemente le damos ahí para vincularla ahora como ustedes ven no tengo ninguna para recibir fondos vamos rápidamente a darle a asociar una cuenta bancaria listo, estando aquí note lo siguiente aquí obviamente me está diciendo asegúrese de enlazar una cuenta bancaria que acepte pesos colombianos por supuesto porque estoy en Colombia independientemente del país donde usted esté pues le va a aparecer pero también como menciona aquí tenga en cuenta esto le va a garantizar de que no sea rechazada la transferencia y es muy lógico por eso si su cuenta es nueva que sea del país donde usted reside y que la cuenta que vaya a vincular que sea del país donde usted reside si, ah si usted no sea nadie hace a otra pero continuemos aquí es importante vamos a poner el nombre de la entidad bancaria que nosotros vamos a utilizar o de la tarjeta que vamos a hacer yo voy a hacer el ejemplo y voy a poner Bancolombia aquí en el código suite ya he explicado ¿qué es el código suite? bueno el código si no es de Paypal el código suite es como decir un identificador del banco emisor en este caso que es el que va a recibir o el receptor que es Bancolombia entonces ¿qué debemos poner aquí? el código suite de Bancolombia ejemplo yo voy a poner el de esta cuenta que es ColocoVM este sería el código suite de esta cuenta de ahorros en mi país si usted quiere saber cuál es la suya y no está aquí espérese en la descripción voy a dejar unos enlaces no importa el país voy a dejar el código suite de todos los bancos de Colombia voy a dejar otros de México otros de Estados Unidos según donde más los vean si usted ve y no está el suyo no se preocupe simplemente usted ¿qué va a hacer? voy a poner en el buscador y voy a poner código suite de banco no se ejemplo Pichincha o Itaú según su país y ese código que le aparece ahí es el que va a poner aquí por lo general son 6 o son 8 como ustedes ven acá ¿listo? ahora tipo de cuenta en este caso es una cuenta de ahorros y vuelvo y reitero y explico no importa y le quiero aclarar si digamos que su cuenta de ahorros está en una aplicación digital o es física como les voy a explicar ahorita entonces de todas maneras usted pone simplemente la palabra clave que es buscar el código o cuál es el código suite de tal entidad continuemos número de cuenta aquí sí que es importante y póngale mucho cuidado a esto para que no se vaya a equivocar y tenga problemas y luego me diga Alejo tengo problemas aunque ahí está la caja de comentar aquí el número de cuenta dependiente de su país son o 10 o 11 números en Colombia son 11 pero hay otras como Colpatra que son 10 aquí vamos a poner lo siguiente si usted tiene una cuenta de ahorros física como cualquiera de estas dos ¿qué sucede? no es el número inicial que va en la parte delantera de la tarjeta que son los 16 números no esta es para vincularla como tarjeta para hacer compras luego la voy a estar explicando en la parte trasera de la tarjeta a muchas de esas si nos regalan o nos ponen detrás de estas el número de la cuenta de ahorros que pueden ser 10 que pueden ser 11 si la tiene aquí al respaldo simplemente la va a poner aquí pero todas sin importar qué tipo de tarjeta sea todas tienen una cuenta de ahorro que se la escriben acá atrás o simplemente cómo podemos sacarla hay algunas que tienen digamos en su cursar virtual en este caso como Banco Colombia cuando usted ingresa a su cuenta ahí le permite ver cuál es el número de cuenta de ahorro que usted tiene hay otras que en otras circunstancias a usted se lo dan físicas en un papelito donde le explica pues su tarjeta cuando usted la sacó ese número vamos a guardarlo siempre porque ahí es donde recibimos ese es el número para recibir el receptor del dinero entonces aquí lo vamos a poner si usted tiene una cuenta de ahorro si que es digamos digital en la aplicación también aquí les voy a dejar una imagen y se las voy a señalar bueno depende también de su país ahí le dice número de cuenta de ahorro si cuando dice así son los 11 o 10 números para usted recibir el dinero así que no como vuelvo y le reitero no va a poner aquí adelante estos 16 números no porque no son eso es para comprar listo una vez tenga eso si tiene dudas y si quiere saberlo pues una vez más ahí está la caja de comentarios escríbame que con mucho gusto lo voy a hacer entonces yo voy a poner la de esta y una vez entonces nosotros pongamos el número de la cuenta si que como le digo son 10 o 11 números vamos a dar al siguiente paso pero va a ponerlos muy bien rectifique para que no se vaya a equivocar luego en tipo de identidad en este caso si usted es el mismo dueño de la cuenta es importantísimo que usted ponga el número en este caso dependiente de su país por ejemplo en Colombia es documento nacional de identidad que en este caso vendría siendo como la cédula en su país también y ahí va a poner el mismo dato del titular de la cuenta bancaria porque si no se la van a rechazar así alguien me preguntó Alejo si la cuenta de Paypal es mía pero yo quiero vincular la tarjeta o cuenta de ahorro de otra persona ¿la puedo hacer? sí porque he visto que a nadie se la haya rechazado entonces una vez nosotros hagamos esto y pongamos aquí digamos una cuenta de ahorro de otra persona aquí vamos a poner ese número de documento de esa persona no el nuestro porque si no una vez más no lo rechaza una vez lo pongamos y lo verifiquemos vamos a poner aquí el número de teléfono de nosotros si es nuestra cuenta si es el de otra persona ponemos el número de la persona que va a recibir por último seleccionamos la dirección aunque la dirección ya viene por error o digamos que desde que creamos nuestra cuenta y listo ahora sí vamos a darle en asociar cuenta bancaria y quedaría algo como ustedes ven en este momento dice cuenta de ahorros vinculada perfecto entonces hasta ahora aquí vamos muy bien ya no la ha aceptado por lo general hasta si nos equivocamos no la va a aceptar Paypal no tiene tanto complique pero verifique bien los datos para que cuando usted vaya a retirar dinero como en este caso yo le voy a dar por ejemplo aquí y si yo quiero transferir fondos a mi cuenta y yo la voy a escoger por ejemplo aquí en Colombia me muestra cuáles son los bancos que están vinculados como una equidad de vivienda le doy a transferir desde cuenta bancaria me dice obviamente que no tengo fondos pero por eso es importante que lo haga muy bien verifique rectifique esos números para que cuando pase el dinero de Paypal a su cuenta no tenga problemas de nada si tiene dudas ahí está si quiere una asesoría personal conmigo ahí está el botón de unirse automáticamente YouTube me lo notifica yo me pongo en contacto con usted o hacemos una videollamada si quiere saber más únase a este canal porque sigo explicando acerca del tema alguna duda alguna inquietud una vez más la caja de comentarios no siendo más soy su servidor Alejo Rodríguez y sí nos vemos en el próximo video